Muy buenas noches, familia internacional Inmunotech, qué felicidad poderles dar la bienvenida a este espacio, a esta conferencia internacional que bueno, ya tiene más de diez años llevándose a cabo todos los lunes nueve de la noche, hora central de la Ciudad de México. Yo te saludo desde cualquier punto del globo terráqueo que te estés conectando, que nos estés acompañando, te damos la bienvenida y las gracias por conectarte, el día de hoy, porque sabemos que será una conexión muy poderosa, de mucha inspiración, y bueno, como podrán darse cuenta, no soy el doctor Ricardo García Pelayo, por ahí ya vi que muchos de ustedes, desde antes de que inicia la conferencia, ya están mandándoles saludos, y bueno, el día de hoy tengo el honor de estar aquí en su representación de nuestro máximo líder, el doctor Ricardo García Pelayo, quien hoy se encuentra viajando de regreso de un viaje muy especial que hizo junto con su esposa, la doctora Elizabeth Gagiola, quien también es platino principal en Inmunotech, en honor a su celebración de aniversario treinta y siete años de casados, así que, bueno, realmente es un hombre que es inspiración y congruencia en todos los ámbitos, en todas las áreas de su vida, le mandamos el más caluroso de los abrazos, y bueno, por ahí escríbanle también su felicitación para que él, yo sé que en este momento no puede verla en vivo esta conferencia, pero de seguro la va a ver grabada, así que demos nuestro mejor esfuerzo y por ahí va a estar también leyendo todos sus comentarios, así que, bueno, nuevamente bienvenidos a las personas que ya forman parte de la familia Inmunotech, pero muy especialmente a quienes hoy por primera vez están conectando, que tal vez han sido invitados a formar parte de esta familia, pero dicen, yo quiero saber más, quiero entender un poquito más de qué se trata este gran proyecto, esta gran compañía que para muchos de nosotros ha fungido como un hogar, en el caso de una servidora desde ya once años, hace once años que yo conozco Inmunotech, yo no sé si me presenté, mi nombre es Azul Solís García, soy originaria de la ciudad más hermosa de México, que es Guadalajara, Jalisco, y desde donde los estoy saludando, y bueno, para mí ha sido impresionante poder ver los inicios de Inmunotech en México y ver cómo realmente el crecimiento se catapultó de una manera extraordinaria, como nosotros empezamos con una versión de Inmunotech, una versión, digámoslo así, muy primitiva, donde teníamos la piedra angular, que es nuestro maravilloso Inmunocal, del cual te voy a hablar en un momento, pero como plataforma, lo que nosotros teníamos en cuanto a herramientas, aún en cuanto a corporativo, la solidez, las herramientas, toda la infraestructura detrás de nuestra compañía, pues prácticamente era una empresa que iban naciendo junto con nosotros, y ver el día de hoy la expansión que ha tenido a nivel global, cómo se ha ido adentrando a diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, y ahora ya de Europa, verdaderamente nos hace comprender que no solamente es una empresa en expansión, sino con un potencial impresionante de transformar la vida de las personas. Y quiero empezar hablándote de el motivo, la razón por la cual Inmunotech perdón, sí, Inmunotech fue fundada, y el motivo se llama Inmunocal. Realmente conocer la historia de Inmunotech es muy interesante porque todo nació en un laboratorio de investigación en Montreal, Canadá, donde se empieza a llevar a cabo estudios y ciencia verdaderamente basada en evidencia para desarrollar un nutracéutico que verdaderamente hiciera la diferencia en la salud de las personas. Y son dos médicos científicos impresionantes, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaben, quienes desarrollan el Inmunocal a partir de la investigación y el entendimiento del impacto tan grande que producía el glutatión en la salud de las personas. Encontraron que existía una correlación entre la salud y el glutatión y los niveles altos de glutatión directa. Es decir, que en la medida que nuestros niveles de glutatión crecían, la salud y la capacidad de nuestro organismo de responder frente a los desafíos y las adversidades era mayor y que así mismo las personas que empezaban a desarrollar enfermedades tenían bajos niveles de glutatión. De tal manera que ellos lo que desarrollan es la manera de proveer a nuestro organismo del elemento que le está haciendo falta para producir por sí mismo el glutatión, que es la cisteína. Así que el Inmunocal resumido en palabras es cisteína viva para nuestras células y que sean nuestras células quien produzcan el glutatión. Y este nombre no se te va a olvidar y vas a empezar a amarlo cada día más cuando vas entendiendo todas las funciones que lleva a cabo en nuestro organismo, todo el beneficio que produce dentro de tu organismo, el tener niveles altos de glutatión. Y siendo nosotros la compañía pionera en biotecnología, nos enorgullece enormemente el poder decir que son más de 40 años de investigación científica la que nos respaldan. En otras palabras, no estamos en una fase experimental. Estamos en la fase ya de un producto comprobado clínicamente que funciona. ¿Y qué tan seguro es, no nada más poderoso, sino seguro es el Inmunocal, que lo pueden tomar bebés, que lo pueden tomar personas de la tercera edad, personas en cualquier tipo de tratamiento con toda la seguridad pueden tomar el Inmunocal porque estamos hablando no de un medicamento, sino de un nutriente celular. Y te lo dice una mujer embarazada, una mujer con una bebé de un año ocho meses, que yo le digo que es mi Inmunobaby, porque desde el embarazo yo consumía Inmunocal y vaya que consumía altas cantidades de Inmunocal porque justo nosotros nos enteramos de que estábamos embarazados, mi esposo y yo, a fines del 2019, cuando se desata todo el tema de la pandemia, que había mucha incertidumbre en cuanto a los riesgos que existían sobre este desconocido virus en aquel entonces. Y bueno, la realidad es que yo tuve, gracias a Dios, un embarazo maravilloso, muy, muy sano. Tuve una bebé súper sana que al día de hoy es no nada más una Inmunobaby desde la gestación, sino hoy una fiel consumidora. Ella desde los tres meses de edad empezó a consumir el Inmunocal y bueno, yo creo que es este un testimonio andante y no se diga ahora nuestro segundo bebé de 14 semanas de gestación, que por supuesto también desde la pancita de mamá recibe la dosis correcta de Inmunocal todos los días. Mi invitación es que investigues, pero sobre todo que pruebes, que pruebes el Inmunocal, que conozcas lo que hoy existe como una respuesta a tantos desafíos que la medicina tradicional no ha logrado responder, simplemente ha logrado quizás de alguna manera controlar, pero se tiene que decir siempre con efectos secundarios, siempre con consecuencias adversas. Así que teniendo en cuenta que tenemos un nutracéutico tan poderoso, era de esperarse que de la mano tuviéramos un proyecto financiero tan poderoso, porque yo siempre digo que el círculo virtuoso estaría incompleto si solamente se tratara de un producto muy bueno, pero que no viniera de la mano con la posibilidad de ser un producto autofinanciable. Hablando de tantas personas que hoy están padeciendo en su salud y que tal vez no tienen los recursos o que la misma enfermedad ha deteriorado su economía a tal punto que les es imposible costear un tratamiento, bueno pues Inmunotech nos da la oportunidad no nada más de recuperar nuestra salud o en el caso de quienes no estamos enfermos de tener una calidad de vida extraordinaria, alejados de las enfermedades, de las citas con los doctores, de las hospitalizaciones, pero también poder sanar esa otra parte tan importante que ves, es la causante principal de las enfermedades, que son las finanzas, recuerden que el estrés es uno de los detonantes más poderosos de las enfermedades y también nos puede hacer portavoces de buenas noticias para el mundo. Gracias. Gracias.